1 de julio, feliz inicio de mes. Hoy le doy la bienvenida a un nuevo mes, agradeciéndole a Dios por permitirme tener vida, salud, una familia, un trabajo y un hogar. Gracias Señor por todas las bendiciones que me suceden día a día. Gracias por los planes que han cambiado mi vida. Gracias por las respuestas no esperadas. Gracias por los días de alegría. Gracias por todo lo vivido, lo bueno y lo no tan bueno. Gracias porque cada experiencia me ha enseñado, me ha hecho más fuerte, me han demostrado de lo que soy capaz y me permiten vivir agradecido. Hoy solo te pido Dios mío que tu infinita misericordia nos traiga un mes de julio cargado de bendiciones y que cada anhelo de nuestros corazones se haga realidad bajo tu voluntad. Gracias por tanto, gracias por todo. Amén. Amén. Amén.